¿Qué onda? ¡Esto es morros! ¿Qué onda amigos? Aquí en el club, esto es morros En la ley A ver, ¿qué pedo da? Vamos a comprar, a ver, algo para la fiestilla de mañana A ver qué sale, a ver qué sale A ver qué sale Compa Fausto Compa Diego Simón Ven acá, compa Esto es morros Esto es morros ¿Qué pedo? Aquí nomás El Chema El Dani Esto es morros Morros Aquí el Chema El Chema El Chema El Rey Misterio El Triple H El Chema El Dodo El Gordo El Gordo El Tau Tau Ahí anda el Tiki El Madriano Y mi compa Puro señor Kino Y mi compa El Omar también era Que él canta grabando siempre Arre Morros El Chema El Chema El Chema El Chema El Chema El Chema El Chema